Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquel momento, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos, Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió. Y aquí hay uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Este evangelio debe llevarnos a que hagamos una seria reflexión sobre lo que hemos vivido hasta este día. Estoy seguro que en más de una ocasión, tú le has pedido también a Jesús que te haga una señal, un milagro, para tú creer más en Él. O que te has visto en la necesidad de pedirle que venga en tu auxilio, pues a veces pasamos por momentos muy difíciles en los que nuestras propias fuerzas no nos permiten salir adelante. Y es ahí donde muchos recordamos que Jesús existe y que solamente Él es capaz de ir a darnos la mano para levantarnos de ese hoyo donde nos encontramos y poder seguir adelante. Pero resulta que en la mayoría de los casos, después que recibimos ese milagro o ese signo que tanto hemos pedido, se nos olvida de nuevo que Jesús existe y que siempre está actuando en medio de nosotros para darnos lo mejor, para que gocemos de una mejor vida. Y no sé qué es lo que nos lleva a actuar así, a ser tan malos agradecidos con el Padre del Cielo, pues generalmente Él nos da lo que le pedimos, aunque a veces no en el momento que queremos, sino cuando Él lo cree conveniente. Mas nuestra forma de proceder está siempre muy alejada de lo que Él quiere de nosotros, que nos invita a que seamos buenos como Él, y no solamente con los que queremos, sino con todos sin distinción. Hoy quiero invitarte a que reflexiones un poco en esta cuestión. ¿Cuántas veces has recibido lo que le has pedido a Dios? ¿Y cuál ha sido la forma en la que tú le has respondido después de haber recibido eso que has pedido? ¿Consideras que tu comportamiento se corresponde con esa forma en la que tú le dijiste a Dios y no sabíamos que ibas a proceder si Él te daba eso que tú le pedías? Porque resulta que muchos de nosotros hacemos prácticamente como un negocio con Dios y le decimos, mira Señor, si tú me concedes este favor, yo voy a hacer esta obra de bien o voy a actuar de esta forma. Aunque la realidad es otra muy distinta. Y quiero que sepas que ese compromiso no es con Dios, sino contigo mismo y con los que están a tu alrededor. Porque si cumples con lo que tú mismo dices, te irá mejor en la vida. Porque Dios no dejará de ser Dios si tú cumples o no con tus promesas, pero a ti te va a afectar o a beneficiar grandemente. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.